Estamos ahora con Miguel Robalino, consultor en temas petroleros. ¿Cómo está Miguel? Muy buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saludo a Javier Méndez. Javier, buenos días. Un saludo cordial a usted, a toda su radio audiencia. Muy complacido de estar en este prestigioso medio. Muchas gracias también a usted por estar aquí y darnos su tiempo. Cuéntenos, entre enero y agosto de 2024, ¿no? Los ingresos del presupuesto general del Estado aumentaron a un 18% frente a iguales meses en el 2023. Pero también es cierto que cada vez dependemos más de los impuestos que de los ingresos por petróleo. ¿Esto qué significa para los ciudadanos, sobre todo, Miguel? Lo escuchamos. Gracias. Bueno, yo quisiera primero plantear cómo usted debe, cómo se analiza o cuáles son los principales indicadores macroeconómicos para las proformas. Entonces, mire, estos indicadores, que son cinco, donde uno de los que tenemos es todo lo que significa el Producto Interno Bruto en millones de dólares, es decir, cuánto será que en el año 2023 fue de 121.710 millones de dólares. Otro indicador es justamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, que para el año 2023 la proyección era del 0.8. O sea, 0.8, 0.80. Otro indicador, de igual manera, tenemos la inflación. O sea, ¿qué inflación usted está proyectando para el presupuesto general del Estado? Y otro indicador, ahí vienen dos indicadores que van directamente relacionados con la industria petrolera. El uno es el volumen de producción fiscalizada que se proyectará para el año que viene. En el caso del año 2024, se proyectó que sean 156 millones de barriles. Y el otro indicador es justamente el precio promedio que será de venta del petróleo. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que estos indicadores macroeconómicos, lo que se refiere a producción de petróleo y el precio del barril, son parte importante por la siguiente razón. Primero, porque hay que diferenciar lo que significa, lógicamente, la balanza de pagos y la balanza comercial, es decir, cuánto nos va a ingresar justamente al país, por un lado, para determinar déficit o superávit, y por otro lado, desde el punto de vista de igual de la balanza comercial, determinar si hemos importado o exportado más. Con esta introducción, y yendo a su pregunta, Javier, la industria petrolera, definitivamente, si vemos desde una perspectiva, definitivamente es sumamente importante para el país. Porque si bien es cierto, de acuerdo a la pregunta suya, los impuestos es un rubro importante, que de igual manera se planteó que para el año 2023 fueron de aproximadamente 15 mil, 20, 24, fueron de casi 15 mil millones de dólares, pero hay que entender que la renta petrolera es parte de los impuestos. Es decir, es parte de... Entonces, realmente, si vamos desde la perspectiva de números, el impuesto definitivamente, los impuestos aparentemente superan a la renta petrolera, o a la industria petrolera, pero vuelvo y repito, es parte porque usted tiene ahí todo lo que son, dentro de las mismas industrias, lo que es impuesto a la renta, regalías, derechos, etc. Miguel, ahora, Miguel, encontraste lo que solía ser la segunda fuente de ingresos, ¿no? Lo sabemos perfectamente, el segundo ingreso más importante para el presupuesto del Estado ya lleva dos años contrayéndose, según el Ministerio de Finanzas. También, este presupuesto depende cada vez más, lo estamos analizando, ¿no? Más de los impuestos que pagan los ciudadanos y también las empresas por encima del petróleo, pero el gobierno ha anunciado cambios tributarios también en noviembre de este año, según lo detalla, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué significa también para el sector petrolero? Mire, lo que hay que entender es lo siguiente. El Fondo Monetario Internacional y los diferentes organismos que usualmente son a quienes recurrimos para endeudamiento, entre las propuestas o las proyecciones que ellos plantean a un gobierno para poder dar los créditos, se apuntan en la industria petrolera. Mire, que hay un análisis del Fondo Monetario Internacional que planteó en el gobierno del expresidente Guillermo Lazo cuando hicieron un crédito y vinieron con bombos y plantillos a contarnos, porque hay que entender que no podemos festejar cuando nos endeudamos, pero como así es la visión de los políticos, no nos queda más que aceptar. Lógicamente, el Fondo Monetario planteó que para darles ese crédito se tenía que proyectar para el año 2025, o sea, ya estamos a puertas, que la producción de petróleo del Ecuador sea de 530 mil barriles diarios. Una cosa absolutamente imposible, porque entendamos que al momento la media de producción diaria de la petrolera es de 470 mil barriles. Entonces, esas son proyecciones que, si bien es cierto, estos organismos plantean a los gobiernos especialmente que dependen de los sectores energéticos o países como Ecuador, que somos países que tenemos industria en petróleo, en gas, en minería, pero de hecho que no se van a cumplir. Pero lo que sí tenemos que entender es que el bajar los ingresos por parte de la industria petrolera, porque nosotros no solamente exportamos petróleo, también exportamos una cierta cantidad de 10 derivados que se llama el fuel oil. Es decir, estas exportaciones contra también en la balanza petrolera que nosotros llamamos, que es la que también se tiene que cuidar, en la balanza petrolera nosotros hacemos una, exportamos una cierta cantidad y lógicamente somos grandes importadores de combustibles. Eso históricamente viene haciendo un crecimiento que llegó a un punto en que las importaciones de combustibles casi igualaron a las exportaciones de petróleo y de fuel oil, que es un derivado que nosotros sí producimos y mandamos, lo cual afecta directamente al presupuesto general del Estado. Porque también, Javier, hay que entender otra situación. De acuerdo a la ley 1040, estas industrias, especialmente en el sector de la Amazonía, donde hay impacto, también dejan una parte de, es decir, por cada barril de petróleo que nosotros comercializamos y también donde veamos queda. Y también directamente de estas industrias, que es parte del presupuesto general del Estado, porque acordémonos que a los gobiernos autónomos descentralizados en el presupuesto del 2023 fue de casi 3 mil millones de dólares y un porcentaje importante de eso viene de la industria petrolera. Ahora, Miguel, esta reducción de ingresos petroleros ocurre debido también a uno de los factores, hay que mencionarlo y destacar, resaltar esto, debido a una menor producción y exportación también ocasionada por fenómenos naturales que han afectado tuberías que transportan el material. Eso ha sucedido a mediados de este año. Incluso en junio, entre junio y julio, el oleoducto de crudos pesados operado por la empresa privada suspendió operaciones para evitar daños de la infraestructura por este avance de la erosión regresiva del río Coca, algo que no se ha solucionado a día de hoy. Ese es uno de los factores más importantes y que no parece ser que tenga una pronta solución. Mire, Javier, uno de los problemas que tiene el Ecuador y no me cansaré de repetir y por eso estamos en una crisis energética es que no existen políticas energéticas, no existen planes energéticos. Entonces, lo que usted plantea o lo que usted me comenta definitivamente es parte del problema que tiene esta industria porque esta industria tiene tres grandes negocios o tres grandes componentes que es producir petróleo, transportar petróleo donde están los oleoductos, los poliductos y los almacenamientos y la refinación. Y la parte final de la cadena de valor se llama comercio internacional, es decir, cuánto vendemos de petróleo o cuánto exportamos. Así funciona. Entonces, esta parte de transporte de oleoductos que es recurrente y que no han dado solución y la respuesta aquí es muy sencilla. Este problema viene con mucha fuerza desde el año 2020 porque normalmente en los casi 70 y perdón, en los casi 50 años desde que se construyó en el año 74, 72, el oleoducto, el sote y el año 2003 cuando inició las operaciones OCP han habido varios problemas justamente por la ubicación llamemos geográfica, pero desde el año 2020 ha sido muy recurrente y el país ha perdido cuantiosas cantidades de millones de dólares y no han dado solución porque no existe una política energética. Es decir, no existe una línea, no existe un norte. Entonces, esos son los problemas y lógicamente la reducción de la producción que también es recurrente que sigue cayendo la producción y si a eso le sumamos el mal dado tema de la consulta para cerrar el bloque 43, lógicamente aquí es muy sencillo entender que la industria petrolera estamos prácticamente la estamos caotizando porque si vamos entendiendo que en la línea de tiempo en la línea de tiempo la producción cae año a año y de hecho este año también va a caer es porque no existe inversión que de hecho en el presupuesto general del Estado también hay una parte en el análisis que es justamente inversión. Entonces, al no existir inversión en la industria ni siquiera para sostener la producción pero para incrementar definitivamente esto es un tema que va a seguir afectando a la industria y al presupuesto general del Estado. Ahora, esto ya es inevitable, ¿no? Tras la consulta popular el gobierno ya cerró el primer pozo del campo ITT el pasado 28 de agosto aún quedan más de 200 pozos por apagar pero ¿cuáles son las alternativas entonces para el gobierno para el Estado para el próximo gobierno? Bueno, yo primero he planteado que el tema de cerrar el bloque 43 tendríamos que todos los ecuatorianos no solo que nos impulse un grupo yo sé que se tiene que cumplir una consulta que desde mi punto de vista fue una pregunta muy sesgada y también ya existen serias dudas si es que estuvo dentro de la legalidad desde el Consejo Nacional Electoral para que se haya aprobado porque recordemos que hay un dato estoy planteando no estoy afirmando que cuando se planteó la consulta popular en el año 2016 éramos 15.5 millones de habitantes y la consulta se hizo en el año 2023 donde ya somos 18 millones de habitantes de acuerdo al artículo 104 de la constitución exige que tiene que recogerse el 5% del padrón actualizado es decir tenía que haberse recogido nuevamente las firmas en el 2023 lo que significaba que quienes firmaron en el 2016 hay mucha gente que hasta falleció entonces tenía que haberse recogido en el 2023 las firmas que significaba 100 mil firmas más y desde el punto de vista de varios analistas jurídicos yo no soy abogado se plantea que ahí existe una ilegalidad eso yo dejo para el análisis de los constitucionalistas pero más allá de eso vamos a la parte técnica mire el central bloque 43 que son 59 mil barriles diarios de petróleo y aquí hablamos de ingresos hablamos de balanza de balanza de pagos y de balanza comercial desde lo macro lógicamente la inversión que ha significado llegar a esto Javier de más de 2 mil millones de dólares de todos los ecuatorianos porque todos a través de nuestros impuestos hemos ayudado y 20 años de gestión la queremos la vamos a borrar de un plumazo es inédito en el mundo un caso inédito en el mundo y por otro lado también no existe ni la normativa ¿de dónde se va a reemplazar? su pregunta Javier no hay de dónde reemplazar por lo menos yo le digo al corto plazo no hay dónde reemplazar porque vuelvo y repito la industria no ha tenido un crecimiento porque también hay que entender que lamentablemente a la cartera a la cabeza de estas carteras de energía especialmente no ha ido la gente con esa visión justamente y el conocimiento sobre todo para poder desarrollar las industrias el resultado Javier es el Ecuador vive una crisis energética que se va a ahondar día a día es alentador lo que menciona usted pero es una realidad más allá de que y también hay que mencionarlo que el presidente Novoa anunció recientemente un ambicioso plan de inversión petrolero para el sector privado pero dependerá según también mencionó el gobierno de que en febrero del 2025 gane la presidencia nuevamente Miguel dada la invitación una próxima ocasión porque esto da mucha tela por cortar aún Gracias Javier un saludo cordial un saludo también para el consultor en temas petroleros especialista en petróleo gas minería y estrategia empresarial Miguel Robalino